No lo entiendo, ¿dónde está el oro al final del arco iris? Hey, 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 soy su querido amigo Pico, pero de Irlanda, y hoy vengo a decirles que sí, sí existe la olla de oro. Sin embargo, podrán elegir entre una olla de oro, o, tocar mis bellos abdominales. Entonces, Girlfriend, ¿qué vamos a hacer con todo este oro? Bueno, quizás sirva para evitar que la bocina se caiga de nuevo. ¡Suscríbete al canal!